La evolución experimentada por la productividad a nivel mundial en la última centuria se deriva en gran medida del incremento de la especialización productiva. Ahora bien, este aumento de la especialización productiva y por tanto de la división del trabajo conlleva de manera inherente un aumento de los intercambios o de las transacciones. Tanto desde el punto de vista de la producción, una persona no produce la totalidad de un bien, sino solo una parte del mismo, luego para completarlo son necesarias transacciones entre diversas personas. Como desde el punto de vista del consumo, si no soy autosuficiente, para dar respuesta a mi diversidad de necesidades tengo que realizar intercambios. Sí, sin lugar a dudas, podemos decir que el coste de obtener un producto o un servicio se puede descomponer en dos grandes partes. Una, el coste de producción o transformación, propiamente dicho, y otra, los costes de intercambio o de transacción. A su vez, estos costes de transacción son básicamente de dos tipos. De coordinación, es decir, los costes derivados directa o indirectamente de la necesidad de búsqueda, información y coordinación de todos los recursos especializados y, por otro lado, los costes de motivar a los propietarios de los recursos para que no desarrollen comportamientos oportunistas y se aprovechen de las contrapartes. Entre estos, tendríamos los costes derivados de elaborar los contratos, de establecer garantías, etc. En general, estos costes de intercambio son más o menos elevados dependiendo del tipo de transacción y de las variables que afectan a dicho intercambio, como son la incertidumbre, la frecuencia con que se realiza el intercambio, la existencia de asimetrías informativas, el grado de especificidad de los recursos, etc. No obstante, podemos decir que, en general, los costes de transformación son decrecientes con la especialización productiva, mientras que los costes de intercambio son crecientes, limitando así la propia especialización. Se ha de tener en cuenta que existen diferentes soluciones que ayudan a mitigar los costes de intercambio para que las transacciones puedan realizarse de una manera efectiva. De hecho, esto es lo que justifica la existencia de las empresas según la tradición académica de los teóricos de los costes de transacción. En este artículo, él ya planteó una cuestión muy básica y muy inspiradora, que no era otra que, ¿por qué no todas las transacciones o intercambios se realizan a través del mercado? ¿Por qué se realizan en el seno de las empresas? Instituciones que no se rigen estrictamente por el mecanismo de precios propio del mercado. Las respuestas de estos teóricos radican precisamente en la existencia de estos costes de transacción, que otros autores denominan costes de agencia. Según ellos, si no existieran estos costes, no existirían empresas, solo existirían mercados, solo existirían intercambios. La existencia de estos costes y la pretensión de reducirlos también están en la génesis de la existencia de contratos, de garantías, etc. Además, debe tener en cuenta que en algunos casos, estos costes de intercambio pueden llegar a ser tan, tan elevados que impiden la propia realización de la transacción. Un ejemplo tradicional típico son determinados productos de segunda mano para los que no existe, o más bien, no existía mercado. O cuando acabamos haciendo nosotros mismos una reforma casera, porque nos cuesta mucho encontrar quién nos lo haga a un precio razonable y con garantías de que no nos acabemos sintiendo engañados. Por un lado, ha permitido reducir los costes de producción propiamente dichos, y más, que es previsible que se reduzcan gracias a la revolución tecnológica derivada de la robótica. Pero lo que sobremanera ha permitido la digitalización de la economía y de la sociedad en general en los últimos años es reducir sustancialmente los costes de intercambio. Por ejemplo, la necesidad de intermediarios se ha reducido sustancialmente en muchos sectores. Tengamos en cuenta que los intermediarios tienen su razón de ser en la reducción de costes de transacción. Ahora, incluso sin ellos, y a un nivel individual, es muchísimo más barato y rápido encontrar posibles proveedores de un bien, comparar sus ofertas, tener opiniones diversas sobre la fiabilidad de estos posibles proveedores, alcanzar un acuerdo, conseguir que éste se haga efectivo. Un ejemplo claro es cuando queremos reservar un vuelo o un viaje. Efectivamente, la digitalización de la economía y la emergencia de las plataformas, con nuevos y diversos mecanismos de gobernanza, han modificado esos límites, permitiendo avances significativos en los niveles de especialización productiva y, por tanto, incrementando el volumen de intercambios, muchos de ellos peer-to-peer. Además, también han permitido abrir mercados, allí donde antes los costes de intercambio lo impedían, reduciendo la infractualización de determinados recursos y contribuyendo a generar aumentos de productividad y de eficiencia. Por cierto, remarcar también que los roles de los individuos en los intercambios se han complejizado, ya que pueden ser proveedores y consumidores de manera simultánea, incluso en relación a una misma plataforma. Por ejemplo, puede ser cliente de Airbnb y, a la vez, tener una habitación en alquiler en dicha plataforma. Y, además, tener este doble vínculo en una gran diversidad de bienes y servicios. Siguiendo los teóricos de los costes de transacción, podemos decir que los intercambios se ubican en un continuo en el que un límite están los mercados y, en el otro, las empresas jerarquizadas con toma de decisiones centralizada. A mi entender, las economías de plataforma son una institución que, dentro de este continuo, se sitúan más lejos de este concepto de empresa y muy próxima al mercado como sistema de funcionamiento interno, si bien es cierto que existen algunas diferencias entre unas plataformas y otras. Y es que las características del bien o servicio intercambiado, tangible o intangible, de los recursos necesarios para proveerlos, específico o no, escaso o abundante, y del tipo de intercambio, frecuente, esporádico, condicionan las instituciones y los sistemas de gobierno de las transacciones, y, en definitiva, el tipo de plataforma adoptada. Además, obviamente, de las propias motivaciones de los participantes, sobre todo en determinadas plataformas. No obstante, y sobre todo, en un mundo globalizado como el que estamos, un elemento clave que afecta a la diversidad de plataformas lo constituye cómo éstas responden al reto de la reducción de costes de intercambio, específicamente de los costes de motivación a través de la generación de confianza. ¿Cómo se genera la confianza necesaria entre las partes para que se realice el intercambio? ¿Dónde radica la reputación? ¿En el individuo y o en la plataforma y en qué proporción? ¿Cómo se construye y cómo se controla su mantenimiento? ¿Cómo se garantiza frente a terceros? La respuesta a todas estas cuestiones acaban determinando distintas fórmulas organizativas, con diversos tipos de gobernanza y mecanismos de funcionamiento. Y para finalizar, no hemos de olvidar que las plataformas, como el resto de instituciones organizativas, se mueven en un entorno competitivo y que un atributo más que determina su éxito y sostenibilidad en el tiempo es precisamente su capacidad para reducir toda esta diversidad de costes, generando a su vez los mejores incentivos a todos sus participantes. Así pues, las fórmulas institucionales adoptadas están en pleno momento de rivalidad competitiva y transformación. Por tanto, seguro que se seguirá innovando en el mundo de las plataformas, ya que el nuevo marco tecnológico y digital abren muchas oportunidades en este sentido. Eso sí, hemos de establecer los mecanismos para que se aprovechen esas oportunidades de una manera ética, social, ambiental y económicamente responsable.